Pega a ti mamá, y mi nombre si quieres fama, todas quieren ser dominicana, es lo mismo por ti que es cama, si tienes calle es porque yo te di gravilla, tequila que pa' ti ya no hay vitilla, no te compare que yo te saque la milla, bobo pa' quitarme de esta silla. Negra del coco, Leo, piloneo, tú mejor que yo, no creo, de Santo Domingo P, reprendido feo, caribeña lacones de fogeo. Pega a ti mamá, que tú sabes que soy mamá, cuando te cuero yo soy mamá.